En One Piece los piratas aspiran a conseguir frutas del diablo poderosas para aumentar drásticamente su poder de combate. ¿Pero sabíais que hay cuatro personas que comieron su fruta del diablo única y exclusivamente porque tenían hambre? El primero fue Luffy, que la confundió con un postre y se la comió sin saber lo que era. Ace se comió su fruta también sin saber lo que se estaba comiendo. Tirado en una isla muerto de hambre fue lo primero que encontró y al comérsela descubrió el poder que había conseguido. Momonosuke fue el tercero, muerto de hambre abandonado en el laboratorio de Vegabank, la encontró en una habitación secreta y se la comió mientras intentaba escapar del laboratorio. Yamato se comió su fruta ya que estaba encerrada por Kaido y estaba muriéndose de hambre, cosa que a Kaido no le hizo ninguna gracia ya que la fruta era una Zoan Mythologix.